Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Se da el primer paso en la aprobación de la reforma constitucional en la Cámara de Senadores. Morena saca la planadora con sus aliados y se aprueba en comisiones ya esta reforma constitucional, esta que permitirá a las Fuerzas Armadas trabajar en el ámbito de seguridad hasta el 2028. Y esto empieza a generar incertidumbre entre los opositores en el bloque de contención, porque se le empiezan a ir votos. Entre entrada, el día de hoy, una priista, que no se tenía contemplada, votó en abstención. No votó en contra de esta reforma constitucional, lo cual abre la puerta a que se cambie el voto a favor en el Pleno de la Cámara de Diputados. De esto vamos a platicar, porque ya esto está llevando a que Kenia López Ramadán se ponga a mendigar votos. Sí, ya anda pidiéndole públicamente a los senadores que cambien sus votos. Lili Tellez se va en contra de Alito Moreno, le dice cobarde, por esta línea que mandó también a los senadores del PRI. Claudio X. González saca una lista negra y otros senadores más se lanzan en contra del general Luis Cresencio Sandoval, porque dicen se está metiendo en cuestiones de la política. De todo esto vamos a platicar el día de hoy, de este debate, de cómo está la lista de nombres, quienes eventualmente estarían votando con la 4T y la propuesta que presentó el PRI. Así que gracias por acompañarme, si les gusta el video les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con el balance que se da el día de hoy justamente en las comisiones. En las comisiones que sesionaron el día de hoy, en donde queda aprobada ya finalmente este dictamen. Dice, con el voto de Morena, PT y El Verde, las comisiones unidas aprueban la reforma para mantener hasta el 2028 a las Fuerzas Armadas en Tarea de Seguridad Pública. Con 18 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Y vamos con los votos para tenerlos claros. Quienes votaron en contra de los panistas fueron Nadia Navarro, Indira Rosales y Damián Cepeda. En el caso del PRI fueron Claudia Ruiz Maceu, en el caso del Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda, Noé Castañón y en el grupo plural Nancy de la Sierra, que hay que recordar, ella llegó por el PT y traicionó. Y en el caso del PRD, ojo, votó Miguel Ángel Mancera. Este voto estaba en duda. Muchos pensaban que Mancera eventualmente podría votar a favor de esta iniciativa, pero cuando menos en las comisiones ya votó en contra. Digo, esto no significa que no pueda votar a favor en el pleno, pero es muy difícil ya que cambie su postura. Y lo interesante es esto, que Silvana Beltrones, la hija de Manlio Fabio, se abstuvo. Ni a favor ni en contra. Es lo que se reporta. A favor, pues los morenistas, Eduardo Ramírez, Álvarez Lima, Imelda Castro, Gabriel García, Lucia Mesa, Narro, Rafael Espino, Faustino, Félix, Luébano, Eli Cervantes, Nancy Sánchez, Mercedes González, Pérez Flores y por el Verde, Raúl Bolaños y Joel Padilla. Eso es lo que se tiene reportado. Entonces lo interesante es esto, porque aquí hay que entender y tomar en cuenta esto. Morena necesita 11 votos, 11 votos de la oposición, que no necesariamente tienen que ser del PRI. Ahorita vamos a hablar de los nombres, pues el del PRD, incluso algunos mencionan que sería hasta del propio PAN. Pero lo que llama la atención es que cuando menos está aquí este voto de abstención, lo cual significa que hay una posibilidad de que vote a favor en el pleno. Ahora, interesante porque vamos a escuchar por qué Silvana Beltrones, la hija de Manlio Fabio, se abstuvo de votar. Esto fue lo que comentó ella en la sesión el día de hoy, lo cual también daría pie a que otros senadores se estén sumando a esta postura. Ya no de rechazo a la reforma constitucional, abriendo la puerta a un voto a favor. Si hoy fuera marzo de 2024 y estuviéramos ante las mismas circunstancias, yo les aseguro que si hoy fuera marzo de 2024 mi voto sería a favor. Pero hoy, ante esta discusión anticipada, estoy convencida que debemos de darnos un corto periodo de tiempo para discutir sin esta inconveniente prisa, el cómo de verdad fortalecemos una Guardia Nacional y aseguramos de que el Ejército ya no esté en tareas permanentes de seguridad pública, porque esa no es su naturaleza. En ninguna democracia del mundo es su naturaleza. Entonces, cómo nos piden aplazar el tiempo porque no hay condiciones, pero no ponemos condiciones distintas para este plazo de tiempo y que sea improrrogable. Yo de verdad los invito a reflexionar. ¿Qué nos pasó, compañeros? ¿Qué nos sucedió? Hace tan sólo tres años votamos unánimemente en este Senado el tiempo y el propósito. Fueron 127 votos a favor, cero en contra. Hasta poesía hubo en los posicionamientos. Y hoy el mismo tema nos tiene divididos. ¿Qué pasó? Yo creo que la diferencia es que cuando se votó este transitorio fue un verdadero acuerdo entre todas las fuerzas políticas, porque para eso es la política. Lo que nos unió fue esa convicción, un planteamiento del presidente de la República que buscaba resolver el grave problema de inseguridad. Todavía no llegamos al plazo y hoy tenemos la misma discusión, como si nuestra convicción hubiera sido derrotada de antemano. Bueno, es parte de lo que comenta Silvana Beltrones, si esta discusión, si este dictamen hubiera llegado en 2024, ella estaría votando a favor. Ojo, es interesante y entiendo ya que por eso llega ella a esa posición de abstención, lo cual no cierra la posibilidad de que vote a favor en el pleno. Y curiosamente, después de hablar tanto tiempo de Alito Moreno, de la voltereta, sobre todo ya en donde él impulsa esta iniciativa que presenta su compañera Yolanda de la Torre, ahora vamos a hablar de Manlio Fabio Beltrones. ¿Por qué? Porque Manlio Fabio hizo un acuerdo, y todo indica, con Alito Moreno. Esto incluso se definió en una serie de cargos que dio el propio Alito en el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en donde dio cargos importantes también de este grupo, a este grupo, dándole, por ejemplo, puestos claves a Idelfonso Guajardo y al operador de Beltrones. Un señor que se llama, o un joven, que es este que está aquí, junto a Manuel Añorbe, que ahorita vamos a hablar del senador de Guerrero. Willy Ochoa, así se llama, fue secretario de organización durante la gestión de Manlio Fabio Beltrones, brazo derecho, operador político de Manlio Fabio, que llega también allá a la dirigencia nacional del PRI, junto con Alito Moreno, y ahora vemos que Silvana Beltrones hoy se abstiene. No, aquí la pregunta es si ya este grupo de Beltrones está operando políticamente a favor de Alito Moreno, porque los que están aquí, ojo, los que están aquí han apoyado la reforma, y Idelfonso votó a favor de la reforma en la Cámara de Diputados. Lo mismo Carolina Villano, y Manuel Añorbe, Manuel Añorbe está en la lista negra. Incluso Manuel Añorbe, ya también con estos cargos, dio una serie de declaraciones en la Cámara de Senadores, en donde asegura que la bancada le es leal a Alito Moreno, y que si bien hay diferencias como en el caso de Osorio Chong, y también de Claudia Riz Maceo, que hoy también participó y dijo, ah, bueno, pues es que todavía no es tiempo de discutirlo y demás, pues también señaló que la mayoría apoya a su dirigente nacional, en el entendido de que este apoyo se tiene que ver en estas votaciones que impulsa el dirigente nacional. Miren lo que señaló en la entrevista con Moreira, Manuel Añorbe. ¿Y si los senadores no le aceptan para una cultura? De parte de nosotros no. Miren, no, déjame contestar. De parte de nosotros tampoco. O sea, puede haber puntos de vista distintos, puede haber a veces criterios distintos, pero yo quiero agradecerle mucho al coordinador Moreira que venga, porque es muy importante que se restablezca una comunicación directa con el coordinador Osorio, al margen del debate político-partidista. Ellos representan dignamente en Cámara de Diputados al Grupo Parlamentario del PRI y nosotros al Grupo Parlamentario del PRI en Cámara de Senadores. Y no es ruptura, es más, yo hablo a título personal, la mayoría de los senadores apoyamos a Alejandro Moreno Cárdenas, que no quede la menor duda. Si hay diferencias de algunos senadores con el presidente del partido, es a título personal. Yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo. No es a título del Grupo Parlamentario del PRI. Lo digo con respeto y lo digo con puntualidad, porque debo de aceptar que el mismo coordinador Osorio así nos lo ha dicho. Pues eso es lo que dice Manuel Añorbe, entonces sobre la relación de algunos de los senadores del PRI que mantienen esta lealtad en el entendido, que Manuel Añorbe también es uno de los operadores políticos del propio Alito ahí en la Cámara de Senadores. Ahí lo vemos. Ahí vemos la posición que les dan los beltranistas y ahora Silvana Beltrones da este voto de abstención. Ahora, no es la única. También hay otra legisladora que es Nubia Mayorga, que también es muy cercana, mucho muy cercana. Ellos dos son espacios, son piezas que negoció Manuel Fabio Beltrones en la elección presidencial anterior para que justamente tuvieran estos espacios en el Senado de la República y ahora obviamente son senadoras que están en la mira ante esta situación. Y a esto hay que sumarle también lo que viene sucediendo del otro lado y lo que está haciendo un funcionario que también es de todas las confianzas, pero del presidente López Obrador, que es el secretario de Gobernación, que se ha acercado mucho también a este grupo que está operando al interior del PRI. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de Adán Augusto con Manuel Añorbe en el quinto informe de Alfredo del Mazo, que fue hace una semana aproximadamente. Ahí saludando, también aprovechó para saludar a varios PRIistas del grupo de Alito Moreno. Y no solo eso, sino también aparece la reunión del propio Adán Augusto con otro senador del PRI, que es este señor, Carlos Aceves. Él es el dirigente de la CTM, que también obviamente llega a este cargo por el espacio que tiene en el acuerdo con los PRIistas, con la cúpula PRIista, y hace unos días se reunió en las oficinas de la CTM. Es decir, fue Adán Augusto a visitar a Carlos Aceves para hablar de varias cosas, en el entendido que también se habló de este tema también. Y aunque todavía no sabemos qué es lo que va a hacer Carlos Aceves, pues ahí está esta reunión, que tampoco la podemos dejar pasar. Ahora, todo este escenario ha provocado ya la preocupación. El día de hoy, desde la mañana, están apretando y dándole durísimo a los senadores de oposición. ¿Quiénes? Claudio X. González y sus voceros, con una serie de listas, con una serie de trascendidos. Por ejemplo, en un tuit que retuitea el propio Claudio X. González, saca esta información de García Soto, señalando y asegurando que siete senadores del PAN PRI y PRD están siendo presionados por el gobierno para que voten a favor, dicen, de lo que ellos llaman la militarización. En esta lista ponen a dos del PRD. Uno es Antonio García Conejo, que es el hermano de Silvano Orioles. El otro es Juan Manuel Fósil Pérez, que es un PRDista de acá, del estado de Tabasco. En el PRI está Claudia Anaya, Manuel Añorbe y Mario Zamora. Y en el PAN está Raúl Paz Alonso y Nadia Navarro Acevedo, aunque Nadia Navarro ya votó el día de hoy en contra de esta iniciativa. Entonces empiezan ellos a circular esto, empiezan a sacar los nombres y empieza la preocupación de que varios de estos votos de este bloque de contención empiecen a cambiar de bando, porque no se necesitan muchos, pero sí son muy valiosos 11 votos para la reforma constitucional. Y viene la locura, viene la locura de los personajes más radicales. Por ejemplo, Kenia López-Rabadán, que hoy de plano ya se dedicó a mendigar votos para poder conseguirlos justamente en el Pleno de la Cámara de Senadores. Miren lo que escribió. Vanessa Rubio le dice, tu suplente acaba de decir que va a votar a favor de la estrategia de AMLO, a favor de lo que está ensangrentando México. Vanessa le dice, haz un acto patriótico, regresa al Senado mexicano para dar un voto por México y así podamos detener la militarización. Es lo que señalan sobre Vanessa Rubio. Hay que recordar a Vanessa Rubio, era muy cercano a José Antonio Mid y finalmente también ella deja este cargo, su suplente. En un inicio llega, se mantiene como independiente y después se incorpora a las filas de Morena, pero es suplente de Vanessa Rubio y pues como están juntando votos los morenistas, ahí anda Kenia mendigando, ahí anda preocupada también por lo que está haciendo la cuarta transformación. Cómo se están moviendo las piezas, aunque ojo, todavía no se ve la mano ni se siente la mano de Monreal. A ver qué es lo que hace el que presume se necesitan estas alianzas con la oposición. Porque es el que ha salido a decir, hay que dialogar con ellos, hay que hablarles bonito para convencerlos. Bueno, no está convenciendo él a nadie, cuando menos en una primera instancia. Vamos a ver si se siente la mano de él más adelante, porque muchos acuerdos ahí los tiene. Ahora, a Kenia se le suma a Lili Tellez, que se lancen contra Alito Moreno porque ya también están habiendo su operación política. Lili Tellez se fue con Broso y le dijo a Alito Moreno que era un cobarde. Así le dijo Lili Tellez a Alito Moreno. Por respaldar la iniciativa del PRI para extender la militarización, dice Lili arremetió contra el dirigente nacional del PRI y es que la legisladora lo llamó cobarde y lo acusó de conseguir un acuerdo con Morena en razón de no ir a la cárcel a cambio de apoyar la iniciativa que favorece la militarización del país. Dijo que Alito Moreno, dijo Lili Tellez, entregó el asunto de la militarización para salvarse las investigaciones que hay en contra del líder PRI por presunto enriquecimiento ilícito por parte de la fiscalía. Y no puede ser, dijo, que por un cobarde como Alito, con una trayectoria de pura corrupción para salvarlo a él, se va a ir todo el país al carajo, fue lo que dijo Lili Tellez en esta entrevista con Broso pasando de un lado del péndulo al otro. Porque hace un mes aproximadamente todos ellos estaban diciendo que esto en contra del dirigente nacional del PRI era una persecución política. Ahí están las declaraciones de Marco Cortés donde asegura que está haciendo esto el gobierno federal inventando audios, inventando investigaciones solo para tratar de someter a la oposición. Bueno, entonces es corrupto o no es corrupto, porque cuando les conviene lo es y cuando no les conviene no lo es. Sobre todo cuando está del lado de ellos y cuando lo están apoyando. Así, así se tapan los unos a los otros. Y esta es la desesperación que se empieza a adueñar de los panistas, de la oposición. Ahora, la otra parte también a la que hay que sumar es el efecto de las Fuerzas Armadas, directamente de las Fuerzas Armadas. Y es que los gobernadores siguen trabajando con las Fuerzas Armadas, aunque a los panistas no les guste, no les agrade, sus gobernadores están trabajando con ellos en el ámbito de seguridad y con la Guardia Nacional. Y las cosas también van avanzando. Tanto así que, por ejemplo, en Guanajuato, Diego Sino anda presumiendo día tras día que están bajando los homicidios en su estado. ¿Gracias a qué? Pues gracias a la Guardia Nacional. Aunque eso se lo queda callado. Pero ahí está, de ladito, junto con ellos de Besito y Apapacho, mientras sus senadores critican a las Fuerzas Armadas. Entonces, Luis Cresencio Sandoval hace unos días también habló, sobre todo de las voces disidentes que buscan, porque han iniciado una campaña a estos legisladores panistas y de oposición, para desacreditar a las Fuerzas Armadas. Incluso el día de hoy también se habló de ellas y de lo terrible, dicen, que han sido con los mexicanos. Se dedicaron buen parte de esta sesión a criticar el trabajo de las Fuerzas Armadas y decir que mejor que se vayan. Casi, casi hay que desaparecerlas porque han hecho muy mal trabajo. No sirven para nada las Fuerzas Armadas. Así de terrible. Y esto, obviamente, se arruina cuando se impone la realidad. Y la realidad es que los gobernadores están trabajando y las Fuerzas Armadas están dando resultados. Ahora, ante esto, también salió, por ejemplo, uno de los más radicales, que es Germán Martínez, dirigiéndose en contra del secretario de la Defensa Nacional. Asegurando que sus comentarios tendenciosos, porque así les dijo el titular de la Sedena, son de libertad de expresión, porque el titular de la Sedena, Luis Cresencio, dijo que estos comentarios tendenciosos buscan quitarle confianza, la confianza ciudadana a las Fuerzas Armadas. Y sí, eso ha sido una campaña negra terrible, muy intensa, una politiquería, pues, más de la oposición. Miren lo que dijo Germán Martínez. No, señor Cresencio Sandoval. No, general. No le admito ese discurso. Como representante de la nación, lo digo con toda claridad. Mis comentarios contra los malos miembros de las Fuerzas Armadas, y dije que también los hay buenos, y cité a Felipe Ángeles, y cité a Gustavo Garmendia, no son comentarios tendenciosos. Son libertad de expresión, señor general. Son libertad de expresión que me otorga el artículo sexto y séptimo a mí y a todos los mexicanos. Y no tengo fuero ni fuero militar, porque ya lo quitamos, el fuero. Eso es lo que dice Germán Martínez. Dice, no se lo permito, esa es mi libertad de expresión. Bueno, el general tiene su propia libertad de expresión, solo que no les gusta cuando les dicen las cosas también realmente como son. Y bueno, ya para terminar lo interesante, el que ha sido de los más contundentes también, sobre todo porque está del lado opositor, es justamente Rubén Moreira. Porque Rubén Moreira también termina por aplastar muchos de los argumentos que sus compañeros priistas presentaron el día de hoy en esta sesión en la Cámara de Senadores, donde argumentan esto, que las Fuerzas Armadas no deben de estar, que porque no se han dado los resultados, que básicamente para qué discutirlo ahorita, si lo podemos discutir en el 2024. Y él les dijo, porque él fue gobernador, la importancia de que siga este esquema, porque mientras no hay algo distinto en el país, que es lo que se está construyendo con la Guardia Nacional, que todavía no está consolidada, no podemos hablar de cambiar este sistema. Es que esto es lo que tiene que entrarle en la cabecita a estos senadores de oposición. No podemos sacar a quienes están encargados del tema de seguridad si no tenemos todavía una institución sólida, consolidada, porque está en formación para que ocupe su lugar. Miren nada más. El PRI en el Senado insiste que va en contra, la oposición va en contra. Parece ser que esta ley que se aprobó aquí de la Guardia Nacional no sale. Mira, le voy a decir por qué voté yo a favor. porque en mi Estado la tranquilidad llegó cuando nos pusimos a trabajar con el Ejército. Yo no creo que en este país en 18 meses se pueda prescindir del Ejército. Por lo tanto, yo hago un llamado a todas, a las y los senadores a que revisen la condición de sus estados. A los senadores de Guanajuato en 18 meses van a retirar al Ejército a los cuarteles. Yo creo que sería, lo digo en el mejor de los planes, sería una terrible desgracia para ese Estado. A los senadores de Zacatecas les digo lo mismo, a los de Nuevo León, a los de Jalisco. Jalisco tiene dos municipios sin autoridades. Yo les digo, piensen en eso. Habrá que construir otros temas, presupuesto para los municipios y para los estados. Pero hago un paréntesis. Cuando no hubo, tampoco formaron policías muchas entidades. Y ahí están las entidades. Entonces, yo voté por eso. Porque yo estoy del lado de la seguridad, porque yo conozco lo que es luchar contra el límite y los graves efectos. Respeto mucho las opiniones de muchas. Es parte de lo que dice entonces Rubén Moreira sobre este tema. Y sí, es que les decía yo, es increíble. Por ejemplo, miren, este es el tuit de esta señora Sofía Juez, quien es la encargada del sistema estatal de seguridad en el estado de Guanajuato. Y miren, hay este mensaje en el Facebook en donde, ahí está, fue en el mes de agosto en representación del gobernador atestiguando la culminación del curso de formación inicial de los integrantes de los integrantes de la Guardia Nacional. Y ahí están. O sea, finalmente también están trabajando con la Guardia Nacional y esa formación se la está dando la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, en los hechos, los gobernadores terminan haciendo lo contrario a lo que están opinando los senadores. En este caso, los senadores panistas, algunos senadores priistas y eso también es lo que se tiene que entender porque mientras mejor se difunda esto, a los senadores también se les puede, pues sí, se les puede presionar, se les puede decir, se les puede escribir, que entiendan razones y los gobernadores, pues también es una parte importante de todo esto. Ojalá, en medio de esta discusión entre estos dos días, pues se espera que el miércoles llegue esto al pleno, los gobernadores expresen abiertamente, tanto los del PAN como los del PRI, digan, tal cual con todas sus letras, si aprueban que se extienda a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el dos mil dieciocho, dos mil veintiocho o que regresen a sus cuarteles. Sí o no, si fueran legisladores, ellos qué dirían, por qué iniciativa votarían. Pero bueno, así las cosas, este es el escenario, viene una discusión importante, Morena, la 4T, sigue a la pesca de votos, sí, también en la oposición ya se están dando cuenta al respecto y están tratando de evitar una mayor fuga de legisladores. Yo con eso termino, les agradezco que me hayan acompañado en la emisión, si les gustó el video les invito que se suscriban al canal, también les agradezco mucho el like y les invito que sigan pendientes de los próximos videos y nos vemos a la próxima con mucha más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!